La hija de Lucero asegura estar harta de que la comparen con su madre. ¿A veces hay gente que sí no tiene nada que hacer? Nada más va a comentar cosas que no sirven de absolutamente nada. La joven le hizo frente a todas aquellas personas que la critican constantemente. Siento que está fatal los comentarios. Lucerito Mijares es la talentosa hija de Lucero y Mijares, quien tiene un talento vocal indiscutible. Ella es la heredera de la habilidad de sus padres, pero tristemente ha sido muy señalada. Me siento muy a gusto con mi forma de ser, mi cuerpo, Claro, un poquito de ejercicio no nos haría mal a nadie. Resulta que la bella joven ha sido objeto de señalamientos en redes sociales por su imagen. Sin embargo, ella ya aclaró que a pesar de eso, no planea cambiar nada de su apariencia, puesto que no le hace caso a los comentarios externos. Pero pues sí, la verdad estoy muy muy cómoda. A veces hay gente que sí no tiene nada que hacer. Hay que recordar que la conocida Lucero Mijares ha estado siempre rodeada de fuertes señalamientos por su físico o por la forma en la que se viste. Y es que al ser hija de dos figuras de la música, era de esperarse que tuvieran estos señalamientos hacia ella. Está muy feo gente que comente cosas hacia alguna persona, ¿no? Tal parece que pese a la infinidad de señalamientos que recibe Lucerito Mijares, sus padres la han enseñado a superar el entorno del medio artístico, por lo que al día de hoy no hace caso a los señalamientos y comentarios sin sentido. Yo sé cómo soy yo y pues la gente ajena pues a veces no me conoce al 100%, ¿no? Es por eso que en esta ocasión la destacada cantante ha decidido responder a quienes la señalan y hacerle saber que ella no cambiaría aunque la obligaran. Agradezco mucho a la gente que me quiere y pues me han ayudado a convertirme en esta persona que soy el día de hoy. Resulta que recientemente en una entrevista que se ha publicado en medios de comunicación, cuestionaron a la bella Lucero Mijares, en donde le han preguntado acerca de la gente que se la pasa comentando por su apariencia física, que la famosa contestó que jamás lo haría. Ella tiene bien decidido que no cambiará. Fue en el mismo programa donde la hija de Lucero aseguró que no tiene por qué cambiar nada sobre su cara, su cabello o hasta su peso. Creo que me han hecho la joven adulta que ya soy. Ella aseguró que se siente extremadamente a gusto con su forma de ser, que está muy cómoda tal cual está. Y es que la famosa cantante ha revelado que desde pequeña ha trabajado mucho su autoestima y amor propio, por lo que ahora está más enfocada en el talento que día a día desarrolla mejor. Nunca cambiarás tu forma de ser para igualar a una Lucero como hoy en día. Pues la verdad no. Además de esto comentó que los comentarios que le hacen las personas en redes sociales le dan igual, pues sabe perfectamente que muchos de estos comentarios no son verdad. En contraste a todo ello, Lucero Mijares está más que agradecida con sus fans, ya que le han demostrado su apoyo en todo momento. Y aseguró que gracias a ellos, ella también se esfuerza por dar lo mejor de lo mejor en los escenarios. Pues si mi mamá en algún momento me pidió, oye, vente a cantar conmigo, con muchísimo gusto lo hago. Además, aseguró que hay personas que a veces no tienen absolutamente nada que hacer. Y debido a esto, hacen este tipo de comentarios. Cabe destacar que Lucero Mijares es un gran ejemplo de su familia, pues refleja todo ese amor que le dieron en casa y la forma en la que ahora maneja la situación de ser una persona pública. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.